en australia llegué en noviembre del 2017 estuve primero en sydney y ahora llevo tres años en adelaide adelaide es como un pueblo grande una ciudad pequeña todo está como a 20 minutos es súper cómodo no tienes pena tráfico tienes de todo tiene todo tipo de restaurantes festivales brigerias wineries hay un food and wine lifestyle que me encanta y luego aparte tienes playas espectaculares o sea que cumple todo lo que me gusta y lo que disfruta bueno realmente la función de colaborador es contactar con el estudiante antes de que aterrice en australia vale para tener contacto en contacto cercano con él o con ella y que se están cómodos que te pregunten todas las dudas antes de llegar y ayudarles a preparar y organizar su llegada entonces una vez aterrizan nosotros los atendemos entre las primeras 24 48 horas quedamos con ellos en la ciudad vamos al banco juntos les ayudamos a abrir la cuenta bancaria pedir la tarjeta de débito a sacar la tarjeta sim del teléfono la tarjeta del transporte les ayudamos un poco diciéndoles consejos aparte sobre el currículum donde buscar trabajo donde buscar acomodation un poco pues ubicarlos en la ciudad y contarles un poco dónde está cada cosa luego también ayudó con la renovación de visado a todos los estudiantes que están un short que quieren renovar su visado ampliar su curso inglés o estudiar un certificado 3 o un certificado 4 un diploma un avance diploma pues yo les ayudo en la búsqueda de presupuestos escuelas en todo el proceso de la renovación de visados luego también me encargo de organizar los eventos que hacemos normalmente entre dos o tres eventos mensuales y en trabajar codo con codo con natalia que es la otra colaboradora de adelaide para atender a los estudiantes ya que ninguno les falte nada y que nos tengan siempre nosotros como punto de referencia en el estado para cualquier cosa que les surja que los podamos ayudar con cualquier duda a veces tienen dudas con los list agreements o tienen dudas con un contrato de trabajo o les revisamos el currículum les ayudamos a preparar un buen currículum para buscar trabajo les orientamos date cuenta que hay muchas personas que son muy jovencitas y es la primera que salen de casa otros que ya vienen con más rodaje pero siempre nos tienen como un punto de referencia y como imagen cara visible de youtube proyecto en el estado bueno normalmente hacemos como entre dos o tres eventos mensuales donde intentamos reunir a todos los estudiantes antiguos a los nuevos para que se conozcan en diferentes tipos de eventos a lo mejor podemos organizar barbacoa o alguna caminata picnics podemos ir a jugar a los bolos o quedar en un pub para tomar cervezas o normalmente cuando los estudiantes llegan aquí están solos no conocen a nadie es la mejor manera de con de conocer a otras personas conocer también las experiencias de otros estudiantes hacer networking porque la mayoría de estos estudiantes ya están colocados ya tienen trabajo ya tienen donde quedarse conocen a gente conocen otras oportunidades que pueden ayudar a los nuevos estudiantes a que sea mucho más fácil su llegada conseguir una habitación una casa o un trabajo en algún puesto que haya vacante en los trabajos de estos estudiantes que tienen un trabajo y yo siempre aconsejo que el estudiante llegue por lo menos y tenga siete días entre siete y diez días de alojamiento en un hostal en esos siete primeros días ellos tienen tiempo para empezar a buscar otro tipo de alojamientos habitaciones apartamentos ir a visitar me entienden las propiedades porque es muy importante siempre ir a visitarlos antes de hacer cualquier pago antes de aventurarse y asegurarse de que lo que lo que van a elegir y les gusta vale que se sientan bien entonces si normalmente les recomiendo que vengan mínimo con siete días de aloja de alojamiento en un hostal y luego ya que en esos siete días se pongan a buscar un alojamiento definitivo cuando les aconsejo también para buscar alojamiento primero tienen que decidir si lo quieren más los latinos normalmente quieren estar más cerca de la playa o entre la playa y la ciudad pero lo más importante que recomiendo como no van a tener coches es que siempre busquen que haya buenas conexiones o que esté cerca de las vías del tren del tranvía o de conexiones del autobús para que les sea más cómodo llegar al centro de la city mucha gente aparca fuera de la city y luego se acerca en tren o un tranvía porque es muy caro aparcar en la ciudad pero yo tengo estudiantes que han llegado y aterrizado ya con trabajo tienes estudiantes que son más activos y se mueven mucho más pero yo sí aconsejo un poco que empiecen a anitar las plataformas con anterioridad a ver qué oportunidades hay hay gente que quiere trabajo más cualificado de los suyos de gente que no porque la morta vea no tiene el nivel de inglés suficiente pero está bien siempre tener una composición del lugar y un poco ver qué opciones tiene y más también por ejemplo ahora es la temporada alta todos los restaurantes hoteles sacan terrazas afueras tienen que hablar personal se paga mucho mejor bien también la época de festivales o sea que siempre está bien consultar las plataformas antes de llegar yo creo que a de la hay un concepto totalmente erróneo de ávila y equivocados porque no es lo mismo ir de visita a un fin de semana a vivir allí y establecerte allí porque tienes muchas más oportunidades y yo creo que en cine el melbourne obviamente hay menos menos competencia y hay muchas más oportunas de trabajo todos los estudiantes vamos en siete días siete días consiguen trabajo quien no consigue trabajo es porque está más relajado se lo toma con más calma o es más piquismiqui con el trabajo porque todavía no se siente muy cómodo con el nivel de inglés pero pero si hay mucho trabajo todo todos los estudiantes consiguen trabajo yo creo que el nivel gastronómico que hay en sábado actual es impresionante yo creo que es la capital del vino y de la comida en toda australia todos los festivales que hay restaurantes de todo tipo find dining restaurantes de cualquier nacionalidad toda la representación de la comida asiática comida afgana de tío que bueno el nivel de los restaurantes es muy bueno en el sábado australia y y y y y y